En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo. Y seguimos con cartas de esta gente, oh cristianos, árabes, porque están tan alejados del islam, porque no quieren aceptar el islam. Pero está bien, a nadie se los obliga, es solo Allah si quiere abrir sus corazones. De verdad, es una dignidad que alabra nuestros corazones. Han escrito y seguirán escribiendo más cartas. Vamos a darles una respuesta más a ustedes, porque escriben sus cartas como si fueran niños, como si fueran niños, niños que, oh, le escriben una carta a los Reyes Magos. Querido santo de Reyes Magos, quiero una metralleta para jugar con mis vecinos, mis amiguitos, mi hermano. Y cuando empiezan a jugar con esa metralleta o las cosas que les traen los Reyes Magos, para atacar y esto, empiezan, oh, te voy a matar, voy a matar. Ustedes parecen niños chiquitos, oh, hola, soy cristiano. Y traen el mismo nombre de los árabes cristianos que dicen que son reyes de Siria y de Egipto. Qué ridículo. Y quiero quemar, quiero destruir la Meca. De veras, discúlpenme, pero se me hace, sus cartas son divertidas. ¿Por qué no hablan algo con sabiduría? ¿Por qué no hablan algo inteligente? ¿Por qué no enseñan el bien? ¿Por qué se apartan del bien de esta manera tan tonta, tan infantil? Al menos no son groseros. Pero son malvados. Que es peor. Ambas cosas son malvados. Miren, que Alá, Él protege nuestro libro. Él protege la Meca. Él protege toda nuestra dignidad. Quien se va en la guía con Alá, Alá le protege. Y le guía mejor. En su vida. En esta vida y en la última. Tendrá una recompensa. Hacer Dawa. Dawa quiere decir una invitación a la verdad. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos Dawa. Hey, invitamos a la gente, escuchen la verdad. Sálganse de su perdición, de esa oscuridad en la que están. Salgan de sus deseos. Dejen de ser pecados. Porque un día van a volver a su Señor y van a tener que dar la cuenta. ¿Están listos para ese día? Para eso estamos aquí. Para ponerlos listos. Para que no tengan que angustiarse, ni que llorar, ni que pedir ayuda. Más que su Señor. Traigan sus libros bajo el brazo derecho. Que no tengan que ocultar el libro que van a leer a su Señor. Llénenlos de buenas acciones. Apártesen del mundo. Crean. ¿Qué están esperando? Va a llegar el Dajjal. De esto nos habla la gente también. Nos preguntan sobre el Dajjal. Va a llegar y va a atacar muchas ciudades. La mayoría de todas las ciudades. El mundo entero. Es cuando va a regresar Jesús. Y Él lo va a matar. Jesús va a matar al Dajjal. Porque nadie lo dejó terminar su profecía. Él va a venir y va a mostrar que la carne de cerdo era puertina. Va a matar al cerdo. Va a destruir la cruz. Jesús. Como muestra. Nadie dejó al profeta. Isa. Jesús. Que la paz y bendición sean sobre él. Para terminar su profecía. Le cortaron el tiempo. ¿Saben cómo? No lo mataron. Ellos creyeron que lo mataron. Fue Allah quien lo elevó a los cielos. Para proteger su dignidad. Y la gente pensó que lo mató. Pensó que lo crucificaron. Creemos en Jesús. Pero no creemos en la cruz. Creemos en Jesús con más dignidad. Con más respeto. Con dignidad. No que lo mataron así. Con tan maldad como lo hicieron los judíos. Entonces. De aquí parte. Que cuando esto suceda. Va a llegar. Cuando mate al Dayal. Jesús. Va a llegar el Mehdi. Sí. Y él va a hacer la oración con Jesús. Mehdi va a estar al frente. Y detrás de él va a estar Jesús. Haciendo la oración. Porque Jesús no sabía el árabe. Él no leyó el Corán. Allah le dio el Injil. Que es la Biblia. No el Corán. En otro video les vamos a explicar más ampliamente. Acerca del Dayal. De Mehdi. De cuando en verdad se va a acabar el mundo. Por eso la gente dice. Oh Jesús nos va a salvar. Él nos va a salvar del Dayal. Pero en el día del juicio final. Quien va a salvarnos. El único. Es Dios. Allah. El Criador. De todo el universo. Porque de él somos. Y a él vamos a morir todos. Sin duda alguna. Así que. Árabes cristianos. Esta es nuestra respuesta a ustedes. Dejen de comportarse como niños chiquitos. Como bebés. De verdad. Dejen de estar diciendo tanta tontería sobre el Islam. El Islam. Nadie va a apagar su luz. Es más fácil que Allah apague la luz de ustedes. Si es que tienen luz. En sus almas. Porque de eso hablo. No de su Cristo. Ustedes están en un extravío total. Y están en una oscuridad. De verdad. Que pedimos a Allah que abra sus corazones. No les hacíamos el mal a nadie. Si. Y el pago. A esto. Está. Condenado. Eres de él. Es que te esperamos. 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 Te esperamos.